Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy volveremos a hablar de mis amigos los sumerios, y es que, en algunos relieves mesopotámicos, aparece la figura de un ser con cabeza de ave, cuerpo humano musculoso y unas bonitas alas. Este animal cachas, está sosteniendo un objeto con asa en una mano, y una especie de piña en la otra. ¿Pero quién es este bicho? Además, se ha hecho muy, pero que muy popular en internet, gracias a algunas páginas magufas, que sostienen que es un extraterrestre. Sí, sí, hay gente pato, y ojito, que dicen que el bicho, llevaría una bolsa en una mano, aunque no explican en qué supermercado hacía la compra, y también, y ojo al dato, también llevaría un aparato de alta tecnología en la otra, a caballo entre un láser digital atómico, o un comunicador del Capitán Kirk. Pero bueno, queréis saber su verdadera historia… Acompáñanos… INTRO Pues sí chicos, el Arnold Schwarzenegger de las aves, tiene nombre. Se llama, el dios Nirok. Y es que, la realidad, es un poco más vulgar, de lo que nos cuentan nuestros magufos de pacotilla. Empezaremos por la bolsa. Pues bien, la bolsa de la compra, es un balde de agua bendita, algo muy común en muchas religiones. ¿Y la piña? La piña es una piña, no hay más. Y bien, para ser exactos, la famosa bolsa, es un mulilum, en el idioma acadio, o masmas, en el idioma sumerio. O sea, como el hisopo de los sacerdotes, un utensilio de metal, que se usa para esparcir agua bendita, al bendecir un objeto o lugar. Y es que, en la religión mesopotámica, ya se acostumbraba a esparcir agua bendita sobre los fieles, o en este caso, sobre los jardines, para que dieran buen fruto. Además, curiosamente, desde tiempos de Sumeria, los sacerdotes descubrieron, que una piña, era fantástica, para esparcir un líquido. Con el tiempo, acabaron fabricándolas con materias preciosas, como es típico de cualquier religión. Pero sigamos con el bueno de Nisroth, el cual, no comenzó su carrera empapando al personal, sino haciendo la vida imposible a todos. Veamos. Las primeras referencias a él, las encontramos en tablillas asirias, y se le describe como un demonio peligroso. Porque también hay demonios buenos, como ya os he comentado en algún vídeo. Y es que, los demonios mesopotámicos, no eran malignos, en el sentido judeocristiano, al que estamos acostumbrados hoy en día. Pensad, que incluso, aunque se les representara, con formas terroríficas, no eran maléficos por naturaleza. Solo hacían su trabajo, que consistía en jorobar, a aquellos que molestaran a algún dios. O sea, que no era nada personal, solo negocios. ¿Y qué significa eso? Pues nada, que los humanos, podían recurrir a ellos, para conseguir alguna cosa buena, si es que les doraban la píldora lo suficiente. Y bueno, seguimos con Nisroch. En sus inicios como demonio, Nisroch, era sirviente de Nusku, el dios del fuego y la luz asirio. Cuando alguien molestaba a Nusku, o a su superior jerárquico, llamado Ninurta, nuestro demonio, se encargaba de inspirarle iniciativas de tipo sexual, que en ocasiones, podían tener terribles consecuencias, para el suso bicho. Por ejemplo, el incesto, que en Mesopotamia, podía castigarse con la muerte. O la infidelidad, que como es habitual en el caso de los hombres, acababa en una simple multa, con el caso de las mujeres, normalmente en la muerte. Y bueno, esa era la parte desagradable del tema. Entonces, ¿cuál era la buena? Pues que mejoraba, y mucho, el ambiente de las orgías. Seguimos, Nisroch, estaba casado con una diablesa, llamada Kenel, la cual, era aficionada a acostarse con humanos, y desplegar una impresionante, originalidad sexual, aparte de practicar el boyerismo con su esposo. Ambos constituían, el dúo sexual, más imaginativo de los dos ríos. Vamos, que no escribieron en el Kama Sutra, porque en cuneiforme, habría sido poco sugerente. Porque si no, por cierto, en algunas webs indican, que esto es parte de su aspecto maligno, pero como os he dicho antes, son interpretaciones influenciadas, por la cultura judeocristiana. Pensad, que para los mesopotámicos, el sexo, no era ni negativo, ni malo. Los asirios, en concreto, eran aficionados a celebrar, alguna que otra orgía, de vez en cuando. Por ello, invocar a un demonio, que iba a inspirar, alguna posturita, con la que acabar la noche, con una sonrisa en los labios, no tenía nada de malo. Al contrario, era de lo más aconsejable. Y es, entre desenfrenos y bacanales, como Nisrok, empezó a ascender, como la espuma en el calafón. Con él, se produjo una de esas carambolas, que a veces sucedían, en la mitología mesopotámica. Porque, con un panteón, compuesto por miles de dioses, era normal que alguno perdiera influencia, y que otro, la ganara. Incluso, dioses muy, pero que muy importantes, en los primeros tiempos, terminaron medio olvidados. En cambio, Mindundis, de los que nadie hablaba, en las recepciones de palacio de Enki, acabaron teniendo templos propios, los llamados, figurats. En este caso, Nusku, perdió importancia, poco a poco, e incluso, le cambiaron el nombre, por el de Girru, en tiempos de Babilonia. Tal vez, para dejar clara, su pérdida de influencia. Nirrok, en cambio, debido a que se recurría, de vez en cuando a él, en fiestas y sábados por la noche, estaba en boca de todos. Y ya sabemos aquello, de que es mejor que hablen de uno, aunque sea mal, pero que hablen. Y como era de esperar, acabó tomando sobre sí, las características divinas de Nusku, y siendo deificado. Una prueba curiosa de esto, aparte de las referencias en tablillas más recientes, donde ya se le nombra como un dios, es que, en la Biblia, los judíos, le confundieron con uno de los grandes jefes del panteón. En uno de sus pasajes, el rey Asirio Senaquerib, es asesinado en el templo de Nisrok, en Calú. Pero gracias a excavaciones posteriores, sabemos hoy en día, que el templo estaba dedicado a Ninurta, dios agrícola y de la guerra, entre otras muchas cosas. Por lo tanto, está claro, que algún rabino en Babilonia, se hizo un poco de lío, y se coló al escribir el pasaje bíblico. Pero en todo caso, esto deja claro, que todo el mundo, hablaba de Nisrok, para bien o para mal. Y es que, su carácter divino, se afianzó en tiempos de Babilonia, aunque con el problema, que perdió la parte lúdico, festiva y sexual. Para los babilonios, el sexo andaba más relacionado con la fertilidad, y no tanto con la fiesta y la lujuria, con lo que directamente, le convirtieron en el jardinero de los dioses. Y curiosamente, es en ese cómodo papel, donde lo encontramos en los relieves, bendiciendo las plantas de los jardines y las huertas, trabajando de jardinero, para que el dios Marduk, pudiese regalarle todos los años, unos calabacines a Ishtar, a pesar de que a ella cocinar, lo que se dice cocinar, cocinaba poco. Pero bueno, visto en perspectiva, Nisrok, hizo toda una carrera universitaria, con su licenciatura final en divinidad. Nuestro personaje de hoy, pasó de matón altamente peligroso, que limpiaba los trapos sucios de su jefe, y organizaba sus fiestas privadas, con bailarinas exóticas, para finalmente suplantarlo, y quedarse tanto con su barrio, sus negocios, y acabar sus días, en un retiro otoñal y agradable, cuidando una bonita huerta, como si de un anciano padrino mafioso se tratara. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué te ha parecido? Me lo puedes poner en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Isipromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.